Y de nivel 4, y acá tenemos la exposición de nivel 5 con el cuento Lobo Sentimental y el cuento del estafado de Lobo. Venimos por acá. Y acá tenemos el trabajo que hizo la maestra con el cuento, con la tapa del cuento Feroz de Feroz que fueron anticipando posiblemente los espuelos. ¿Qué es lo que más nos hace? ¿Qué? Llevo la humedad de algunas cositas sociales. ¿Qué es lo que más nos hace? ¿Qué es lo que más nos hace? ¿Y acá qué tenemos acá arriba de los que está vigilando? ¡El Lobo! ¡Sacemos la cruz! ¡A la natura! ¡A la bruja! ¡Alguien es el caballo! ¡Alguien es la bruja! ¡Lobo, brujo! ¡Hala, Lobo! Bueno, amigos, vamos a preguntar a la doctora. Vamos a preguntarle a los papás a ver si alguien no quiere hacer alguna pregunta antes de pasar el salón. ¿Alguien tiene algo para preguntar? ¿O algo para decir de esta muestra? ¡Ay, le vi la carita! ¡Le vi la carita al lobo! ¡Le vi la carita al lobo! ¡Le vi la carita al lobo! Bueno, ayer, escuchen. ¡Le vi la carita al lobo!